La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 29 de agosto de 2018 miércoles de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario memoria del martirio de san juan bautista vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ángel fiel de la verdad precursor del que es la gracia mensajero de la luz de cristo perenne lámpara con la voz vida y acciones profecías anunciaba añadiendo su martirio a las señales sagradas él al nacer descubrió al que es del mundo esperanza y al propio autor del bautismo señaló sobre las aguas de cuya muerte inocente que da la vida a las almas dio testimonio el bautista con su sangre derramada concede padre piadoso seguir de juan las pisadas para disfrutar con cristo de la eterna aventuranza amén no les tengas miedo que yo estoy contigo dice el señor antífona del salmo 114 amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia gloria del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no les tengas miedo que yo estoy contigo dice el señor herodes envió a uno de sus guardias para decapitar a juan en la cárcel antífona del salmo 115 tenía fe aún cuando dije que es desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén herodes envió a uno de sus guardias para decapitar a juan en la cárcel los discípulos de juan vinieron a recoger el cadáver y lo depositaron en un sepulcro antífona del cántico himno a dios creador eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén los discípulos de juan vinieron a recoger el cadáver y lo depositaron en un sepulcro lectura breve del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 13 según lo prometido dios sacó para israel de la descendencia de david un salvador jesús y su precursor fue juan ya éste antes de presentarse jesús había predicado a todo el pueblo de israel un bautismo como señal de arrepentimiento y cuando estaba para terminar su misión solía decir no soy yo el que vosotros os imagináis pero mirad viene otro después de mí y yo no soy digno de desatar su calzado responsorio breve el amigo del esposo experimenta viva alegría cuando oye la voz del esposo el amigo del esposo experimenta viva alegría cuando oye la voz del esposo esta es mi alegría la cual ahora rebasa todo límite cuando oye la voz del esposo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el amigo del esposo experimenta viva alegría cuando oye la voz del esposo yo no soy el mesías sino que soy enviado delante de él es preciso que él crezca y que yo disminuya antífona correspondiente al cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo no soy el mesías sino que soy enviado delante de él es preciso que él crezca y que yo disminuya preces oremos confiados al señor que eligió a juan bautista para anunciar a los hombres el reino de cristo y digámosle guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tu señor que llamaste a juan cuando estaba aún en las entrañas maternas y lo elegiste para que preparara los caminos de tu hijo danos ánimos para seguir siempre a cristo con la misma fidelidad con que juan lo precedió guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tú que dispusiste que juan menguase y que cristo que dispusiste que juan por el camino de la paz tú que concediste al bautista reconocer al cordero de dios concede a la iglesia anunciar a cristo de tal manera que los hombres de nuestro tiempo puedan reconocerlo guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tú que dispusiste que juan menguase y que cristo cuando creciera enséñanos a saber humillarnos para que brille cristo a los ojos de los hombres guía señor nuestros pasos por el camino de la paz tú que por el martirio de juan quisiste manifestar la justicia concédenos testificar tu verdad con valentía sin temor a la tribulación guía señor nuestros pasos por el camino de la paz presentemos a dios nuestro padre nuestras intenciones guía señor nuestros pasos por el camino de la paz acuérdate señor de los que han salido ya de este mundo y colócalos en el reino de la luz y de la paz guía señor nuestros pasos por el camino de la paz dirijamos nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios nuestro que quisiste que san juan bautista fuera el precursor de tu hijo tanto en su nacimiento como en su muerte concédenos que así como él dio su vida para dar testimonio de la verdad y de la justicia así también nosotros entreguemos generosamente la nuestra al testimonio y servicio del evangelio por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos en león nicaragua dice la palabra de dios en el salmo 24 que el señor te conceda lo que desea tu corazón y que haga que se cumpla todos tus planes hoy señor jesús te pido una abundante bendición sobre todos estos oyentes que confían en ti señor que ponen su confianza en ti en el nombre de dios yo los bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén